En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Charlando con un amigo, vez pasada telefónicamente, Guillermo Boero, a quien le mando un abrazo gigante, me contaba que estando en Estados Unidos en visita con su hijo, bueno, tuvo un evento, perdón Guille por contar una influencia, pero tuvo un evento así en el corazón y fue a un hospital. Lo atendieron y le hicieron una ecocardiografía. Justamente esta ecocardiografía que promueve, que hace, que se realiza en Córdoba el doctor tanto Adalberto como Martín Robles, y justamente le preguntamos a Adalberto si es tan específica para prevenir a futuros problemas del corazón. ¿Se hace normalmente, se prescribe normalmente como un estudio de control? Nosotros lo sugerimos y fíjate vos que la gente entiende perfectamente de qué se trata. Y ellos solo, porque ellos me dicen, bueno, vengo de tres meses. No, no hace falta tres meses. Venga dentro de un año. Y la gente sola ya viene y se hace el control al año. Es muy útil para este aspecto y también es mucho más útil para la cardiotoxicidad por drogas oncológicas. Mucha gente ha llamado por eso. Eso es fundamental y algo que a mí me cuesta imponer, porque como que los oncólogos todavía no... Ellos están muy focalizados y son muy eficientes en el tratamiento actual del cáncer, donde prácticamente hay que reconocer que con la asociación de drogas prácticamente curan, no sé, un altísimo porcentaje de cánceres. Pero lo que yo les propongo es que trabajemos juntos los cardiólogos con los oncólogos, porque ¿qué pasa? Esta cardiotoxicidad se puede dar ahí, se puede dar después que terminó la quimioterapia, o se puede dar mucho después que pasaron que la gente se hizo el tratamiento con quimioterapia. Entonces, en estos periodos iniciales, cuando uno detecta cardiotoxicidad, podemos actuar los dos. El oncólogo modificando la terapéutica o protegiendo al paciente. Y nosotros los cardiólogos también podemos dar medicación para protegerlo. Y estamos haciendo una interesante experiencia en el hospital de clínicas. En Bayer estamos con vos en todo momento. Impulsando cambios verdaderos. Desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.